Soy Guadalupe Pazzi, trabajo en la Universidad Veracruzana y soy ganadora del primer gran sorteo UV. Sigue apoyando a los estudiantes y gana con tu universidad. Hola, me llamo Víctor Andrade y soy ganador del primer gran sorteo UV. Sigue apoyando a los estudiantes y gana con tu universidad. Segundo gran sorteo UV.